Graven para ahora con muchísimo gusto escuchar a Chante Marín aquí en La Voz del Pueblo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo mi equipo de Sin Censura. ¿Por qué es mi equipo? Porque los escucho. Me dan muy buena orientación de noticias. Y buenos debates ahí. Pero sobre el tema de este segundo, pues este, debate presidencial que hubo, pues por ahí si será verdad, creo yo que es verdad que la señora Fuchi Galvez, creo que tenía chicharito en el oído izquierdo. O los que están tras del chicharito dictándole que diga puras tarugadas. La verdad, qué horror, me dan tristeza y qué bueno que están en la luna tirados. Si es verdad el chicharito que tenía la señora, no, pues ni con ayuda le dan su buena levantadita. Están tirados, perdidos. Saludos a todos. Saludos, querido Chante Marín. Muchas, muchas gracias. Por supuesto que Chante es parte de este equipo de Sin Censura, pero claro que sí. Y usted que nos ve, que nos escucha, también lo es. Entonces, sépalo. Siempre se lo decimos, eh, aunque no nos conozcamos, nos veamos el que el hecho de que esté usted aquí luchando por esa verdad con justicia, lo hace miembro de este gran equipo de Sin Censura. Cuando vamos a alguna corresponsalía, usted nos echa la mano, no llevamos ahí ningún tipo de equipo ni nada. No, no, no. Usted es el que nos echa la mano ahí y se lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Vamos a más Voces del Pueblo. Escuchemos ahora, con mucho gusto, Alberto de Santos, aquí en Sin Censura. Hola, ¿qué tal, amigos de Sin Censura? Soy Alberto de Santos. Ya tenía rato que no aparecía con ustedes. Desde Tecistán, Zapopan, Jalisco, México. Toñito, pues, este, les quiero dejar una canción, espero que, bueno, no es una canción, es un pedazo pequeño de una canción que estoy escribiendo. Esto por, por lo que está pasando en casa. Uno no puede hacer mucho, pero pues, al menos, al menos con esto que estoy empezando, porque es una pequeña estrofa de una canción en que estoy escribiendo. Espero les guste. Ánimo. A todos mis amigos de Sin Censura y el público en general. Me encanta Sin Censura. Este. Pues, ¿qué puedo decir? Lo mejor que hay ahorita en noticias. Chao, espero que les guste este pedacito. Sí, yay. Esto para mis amigos de Sin Censura. ¡Gabebe Don David! Así dice... Estados Unidos viviendo en decadencia. Ahora reprimiendo manifestaciones de estudiantes, maestros y maestras. Por subordinación a un gobierno genocida. Le dicen sionista, pero parece fascista. Bueno, pues, muy interesante. Muy, muy buena la composición que nos hace Alberto de Santos. Más que bienvenida aquí a Sin Censura. Me da mucho gusto cuando este público consentidor nos manda sus canciones. Ya hace algún tiempo que no recibimos algunas canciones, algunas cantatas por ahí. Qué bueno que nos pueda mandar esta pieza el queridísimo Alberto de Santos aquí a Sin Censura. Se lo agradecemos. Usted también hágalo. También, de verdad, queda muy, muy, muy bien. Y tenemos una voz del pueblo más pequeñita. Una de Bruno Morales. Escuchemos a Bruno Morales aquí, aquí en Sin Censura. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el sur de Chicago, entre la calle 30 y la Polaski. Y aquí está el bus de Xochitl, apoyándolo los, los, este, los gobiernos aquí de Estados Unidos. Mirando el Xochitl, el Xochitl, el Xochitl, el Xochitl, el Xochitl. ¿Quién sabe si hay mano negra de los gobiernos de aquí que apoyan a los ladrones de México? ¿Cuánto dinero no le invierten los, los, este, los, los de Xochitl? ¿Extrañan su huesito, su dinerito? Y qué bueno que usted pueda, le digo, ¿eh? Usted es miembro de este gran equipo de Sin Censura. No solamente es la audiencia, no solamente es el público consentidor. Me da un orgullo impresionante que Bruno Morales nos haga esta presentación de lo que encontró ahí. Dijo que fue la Polanski, ¿verdad? Don David, ahí en Chicago. De este camioncito, dice que apoyando ahí a Xochitl. O sea, mucha gente seguramente lo ve y dice, ¡ay, qué horror, ¿no? Si verdaderamente tuviera algún tipo de impulso, bueno, pues estarían ahí. Qué, qué pina, ¿eh? Qué pina esto, de verdad. Qué pina. Pero bueno, muchas gracias a Bruno por su reporte. Por favor, usted también mándenos su reporte. Lo ha hecho Angélica Jaramillo, a quien le mandamos muchos saludos. Usted nos puede mandar su reporte, lo que usted encuentra en la calle. Mándenoslo aquí a La Voz del Pueblo. Mándenos su video, así como Bruno, como Alberto, como Chante, como Raúl, como Angélica, como Biomellín Budombrowski, como Oscar Sánchez, como Gabriel, como Gilberto y como mi tocayo Antonio Márquez. Mándenos sus videos en formato horizontal al 773-475-7214 vía WhatsApp. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote 001-773-475-7214.